Hola, hola, amante del OpenShop. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los videojuegos de OpenShop y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a ver un videojuego, yo diría que un clásico, ¿bien? O más bien basado en un clásico. Este videojuego se llama Block Attack y este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Boogie 2204.1 Este videojuego es de código abierto, Block Attack, Rise of the Block, ¿bien? Y su página oficial, que por cierto te la dejo compartida aquí en la descripción del video. Cuando ingresamos nos dice que bienvenido a Block Attack, ¿bien? Otro videojuego de código abierto basado en Tetris Attack o Panel de Pong, ¿bien? Bajo licencia GPL, ¿bien? El código está hosteado en GitHub, aquí lo tenemos. Por si lo quieres descargar, si lo quieres auditar. La última versión es del pasado 18 de febrero de este 2022. La versión... A ver cuál es el número de versión. La 280, ¿bien? Es la última versión. Tiene paquetes para Windows y también para GeneoLinux. ¿Bien? Entonces, ¿cómo instalamos? ¿Cómo instalamos este videojuego? Pues... Hay varias formas. Podemos mirar aquí. En descarga. Y en descarga nos dice que hay una forma sin instalador. Hay un instalador de Windows. Hay uno para Windows sin instalador. Y además está el código. Bien. También si tienes un perfil en la tienda de Indies. En ish.io Pues lo vas a poder descargar también ahí. Por cierto, aquí en el canal ya mostré la tienda de Indies. Esta tienda ish. Te lo dejo compartido aquí debajo para si lo quieres mirar. Aquí nos comenta que en los repositorios de Debian y Ubuntu. Generalmente vamos a encontrar el paquete. Y lo podemos instalar por medio de un sudo apt install block attack. Pero hay que tener en cuenta que es posible que estén desactualizados. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos dice que... Bueno. Vamos a buscarlo en la tienda. Vamos a buscarlo en la tienda. Abrimos nuestra tienda. Y aquí vamos a buscar block attack. Aquí está. Block attack. Y miren que también está en formato flatpack. Bien. Y en formato de... En formato flatpack tenemos la última versión. 2.8.0. Bien. Y en formato de... Tenemos una versión vieja. Bueno. Voy a instalar la que está en versión flatpack. Le damos a instalar. Esperamos que se descargue e instale. Son 29.4 megas. Ya está terminando. Bueno, mientras termina, vámonos por un café. Muy bien. Ya terminó la descarga e instalación de block attack. Aquí lo tenemos. Vamos a darle clic a abrir. Cerramos la tienda. Y aquí lo tenemos. Bien. La podemos agrandar. Aunque... Entonces coloca esos bordes negros. Así que vamos a dejarlo así. Tal cual. Bien. De forma que se vea completa. Ahí. Y bueno. ¿Qué tenemos aquí en block attack? Tenemos un menú. Para un jugador. Para multijugadores. Configuración. Los récord. La ayuda. Y la salida. En configuración. Tenemos música. Sonido. Voy a bajarle a la música. Bien. A ver. Menos. Toca bajarla así. Ok. Probar música. No se escucha la música. Probar sonido. Ahí sí están los efectos de sonido. Bien. Siempre usar el renderizado de software. Está deshabilitado. Full screen está deshabilitado. Configuración del jugador. Cambiar el... Ah. Tiene para dos jugadores. Vamos a cambiar el número uno. Ahí tomó mi nombre. Vamos a... Colocarle más bien drymeca. Bien. Ok. Las teclas también las podemos cambiar. Vamos a jugar con un jugador. Vamos a probar este. Hay varios formas. Sin fin. Contra el reloj. Limpiar la escena. Modo puzzle. O contra. Vamos a probar este sin fin. Vamos a decirle que... Primero vamos a jugarlo lento. A ver qué tal. Bien. Y aquí... Y aquí... Básicamente... Uy. Esto va creciendo. Y entonces... Algo me dice que debí haber visto las instrucciones. A ver... A ver... Movimiento... Izquierda... Derecha... Arriba... Abajo... Bien. Control... Cambiar... Upa... Muy bien. Muy bien. Creo que ahí gané. ¿Cierto? Bueno. Gané algo. Búmbata. Otra vez. Y aquí... ¿Cómo cambiamos? Up down... Switch... Right shift. Ah... Vea pues... Búmbata. Búmbata. Ahí está. Y claro... Se va dificultando un poco. Va cambiando. Búmbata. Vea pues... Búmbata. Upa. 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 Y... ¿Qué pasa si... Quiero mover algo? Acá. Búmbata. 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 Pero vertical... No sé cómo hacerlo. Vertical... No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Ah... Vertical cae. Ahí. Upa. Esta es la super explosión. Vea pues... Vea pues... Vea pues... Vea pues... No me diga más. Y se acabó el tiempo. Velocidad 7. Cadenas 0. Tiempo... 2.10. Score... 5.97. Y ahí se acabó. Básicamente es ir explotando por colores. Bien. Bueno. Lo voy a dejar ahí. Hay otros modos de juego. Ya queda de tu parte probarlo. Y ya me dirás si te gustó o no este blog. Attack. Bien. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet. Y nos vemos en internet.